¿Qué pasa con el presidente Maduro? ¿Han habido todavía incidencias de ese caso? Sí, nosotros tenemos, como te dije, tenemos una investigación por unas denuncias que recibimos en el mes de marzo. ¿Y unos correos que se investigaron? Por ejemplo, ¿los correos? No, no, los correos que se investigaron no, no es así, Vladimir, sino que en virtud de la investigación surgieron estos correos. O sea, no es que los correos se investigaron. Comenzamos la investigación y tú sabes que cuando se investiga se indaga, se pesquisa. Entonces surgieron muchos elementos que eran necesarios esclarecer. Nosotros citamos a un grupo de venezolanos. Aquellos que no acudieron, lamentablemente tuvimos que pedir la privativa de libertad contra ellos. Ahora, ellos estaban citados como testigos, ¿verdad? Estaban citados como testigos. Y si estaban citados como testigos, ¿por qué se les pide privativa de libertad? Léete el código ese que tú estuviste en la reforma, donde tú estuviste cuando eras diputado. Que toda persona que es llamada a comparecer ante la justicia debe hacerlo inmediatamente. No es que es al segundo o tercer llamado. Yo no sé de dónde salió eso. Al único llamado que haga la justicia en este país a que comparezca un ciudadano debe hacerlo. Si no, le sale orden de captura. Claro, tú puedes pedirle a la orden de captura. ¿Era para hacerlo comparecer o para dejarlos detenidos? No, el Ministerio Público no hace eso. Cuando el Ministerio Público cita como testigo o para imputar, imputa o entrevista como testigo, no engaña. No es que entonces te voy a sorprender y te voy a detener ahí. Eso no lo hace el Ministerio Público. Porque si no dice, pide de una vez la orden de captura. Nosotros no actuamos de esa manera, Vladimir. Entonces, si se citó una persona para ser entrevistada en calidad de testigo, tenía que concurrir. Tenía la obligación de concurrir. Visto que no concurrió, nosotros solicitamos la privativa de libertad. Y, por supuesto, esta investigación continúa. Después haremos... Y si esa persona se presenta, mañana viene, por ejemplo, se presenta Gustavo Tarre Briseño, se presenta y declara, queda detenido, sale en libertad, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Lo decía un tribunal? ¿Qué pasaría si mañana tú te sacas la lotería y te ganas un premio y te mandan para vivir a, qué sé yo, Argentina? Se acaba de vivir a la una. Sí, o sea, yo nunca especulo. Siempre hablo sobre hechos que estén ocurriendo porque no sabemos. Vamos a esperar para ver si eso ocurre. Si eso ocurre, me invitarás nuevamente y yo te voy a informar. Vamos a ver qué dice la audiencia, ¿verdad? Por aquí hay muchos comentarios. Para hablar del cuadro de Matisse, por cómo peleó por el cuadro, no sé si sabe que el señor era francés. Bueno, evidentemente, ¿no? ¿Qué pasó con el cuadro este, la Matisse? La, 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 de Matisse, el cuadro, ¿cómo que se llama el cuadro? La Odalica con pantalón rojo. Con pantalón rojo. Henry Matisse francés. Francés, así, el pintor francés. Pintor francés. ¿Cómo fue el procedimiento en este caso? 1800. El procedimiento, fíjate que no se tiene fecha cierta en que fue hurtado, se extravió, porque no se sabe tampoco esa circunstancia. circunstancia, sino que en el año de 2002 una persona que trabajaba en el Museo de Caracas se enteró vía internet que estaban vendiendo la odalisca con pantalón rojo. Que supuestamente debía estar aquí en Venezuela. Debía estar aquí, porque esa obra estaba dentro de una bóveda, una bóveda de seguridad. No estaba expuesto para que los venezolanos o quien visitara este país lo pudiera apreciar, sino que estaba así como un secuestro. Escondido, correcto. Sin embargo, en el año de 1996 salió del país. Se lo prestaron a un museo en España para que lo exhibieran durante cuatro meses. No me viene ahora la memoria cuánto tiempo, pero estuvo expuesto en un museo de España durante algún tiempo. Pero en Venezuela no era expuesto. Entonces, bueno, ahí se enteran, formulan la denuncia ante el Ministerio Público, se inician las investigaciones. Bueno, de verdad que... Y hay una circunstancia allí, hay algunas personas que entrevistar. Y yo ya le dije a los fiscales, al fiscal que tiene esta investigación, le dije, cítalos. Y yo aspiro que estas personas que trabajaban en el museo no piensen que es una persecución política que va a hacer el Ministerio Público, si lo cita, a que declaren sobre el conocimiento que tienen sobre este hecho. Porque eso es lo único que quiere el Ministerio Público. Que nos expliquen qué pasó para poder investigar, sobre todo en esta obra. Mire, me enteré que se cotizó ahora en 20 millones de dólares. O sea, todo esto ha subido el precio de la obra. Está cotizado en 20 millones de dólares. Y que el venezolano tiene el derecho de apreciarla. Claro, de verdad. Todos tenemos derecho a la belleza, ¿verdad? A la estética, a ver las cosas bonitas. Y unas obras tan famosas como esta, pues. Porque creo que la colección de las odaliscas son pocas que se exhiben en museos públicos. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de tener una de ellas, de las obras del pintor Henry Matisse. Entonces, vamos a librar una... Quien la pintó sin connotaciones políticas, aunque tenga pantalón rojo. No sé. Bueno, vamos a continuar viendo por aquí lo que es la participación de la audiencia. Dice aquí Ángel Tobar, ¿por qué meten presos al futuro del país y premian a represores que acaban con este país? Aquí dice, pregúntale a qué estilo funda Matisse y sabe qué significa fubismo. Bueno, respetando al pintor, esa es la definición de este gobierno. No entiendo qué quiere decir Freni Serrano. Yo de eso no sé realmente, ¿no? Aquí dice James, felicitaciones a la fiscal. Ha desempeñado una excelente labor. Gracias. Gracias. Saludos. Aquí necesitan contactarme al señor Roberto Lleves para un caso que se lo haga llegar a la doctora Luisa Ortega. Si ella está aquí, quizás usted podrá dar algún correo o que vaya al ministerio y plantee el caso, ¿verdad? Sí. Ajá. 50981340212, que pregunte por la doctora Gioconda González o la doctora Gabriela Oropesa. Aquí dice Rondulfo, que responda la doctora, esto, por intento de violación a una doctora cierran emergencia de un hospital, debe ser, no entiendo qué es eso, un HB, no sé qué es eso. La fiscal, dice aquí Trina López, la fiscal con su expresión de inocencia dirá que la corrupción no existe en Venezuela, que es invento del imperio de oposición. Bueno, ha dicho que hay una investigación aquí, ¿no? Mira, la corrupción es casi contemporánea con el nacimiento de la humanidad. A través de la historia ha habido casos de corrupción, no solamente en Venezuela, en todo el planeta. Irán contra, Estados Unidos, Nixon. Bueno, se me va ahorita el caso de Europa, pero bueno. Bueno, el presidente Sarkozy está, estuvo detenido, procesado por unos días, ¿no? Sí, entonces, el libertador en el discurso de angostura, que hay que leérselo para que vean lo que dice el libertador respecto a la corrupción. O sea, que, o sea, por favor, existe, y existen leyes, la ley contra la corrupción existe porque se configura el delito, porque si no existiera delito de corrupción no era necesario tener ley, ley natural. Yo creo, tú eres abogado también. No, no, yo soy periodista. Ah, es tu hermana, que es el abogado también. Bueno, ni siquiera ha terminado la carrera, está estudiando la carrera. Mire, por aquí me dicen, agradezco la pregunta por denuncia de sobreprecio de arroz que involucraría a hija de Chávez, dice aquí Pepe Trueno, un tuitero. ¿Ustedes conocen de ese caso? Se recibió ayer una denuncia, pero se va, estaba alogando. Ok, ¿dónde están los investigados por la pérdida de los 20 mil millones de dólares? No se sabe qué va a pasar. ¿20 mil millones de dólares de qué? Del tema de las empresas de maletín, ¿no? Vamos a tener que citarlo para ver si sabe de dónde saque esa cifra. ¿Dónde están los investigados por la pérdida de 20 mil millones de dólares? No se va a saber de ellos porque son intocables, dice Otoniel Graterol. Su opinión, su opinión. Y en este país democrático todo el mundo puede decir a viva voz todo lo que considere, siempre y cuando no constituya un delito. Aquí dice Otoniel Graterol nuevamente, las denuncias que hace el gobierno las procesan de una vez. Cuando hace la oposición las denuncias, las engaveta. Equidad y justicia. Vamos a hablar de ese tema del retorno. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con la doctora Luis Orbe.